Amigos, ¿cómo están? Hoy les tengo un nuevo video para el canal y esta vez The Five Nights at Freddy's Vamos a comenzar Vamos a investigar Freddy, Bonnie No, 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 no No, no, no No, no, no ¿En serio? ¡Oh! y intentando llegar a su office ahora, por lo que sabemos, eso debería ser imposible ese restaurante debería ser el safe place en el mundo así que nuestros ingenieros no tienen una explicación la teoría de que los robots no fueron nunca los propios night cuando se te ocurren piensan que están en la ropa entonces intentan encontrarse donde los gente en este caso, es tu oficina para que el tiempo en el marco en el marco en el marco en el marco y se está en la ropa todo el marco en el marco en el marco en la ropa en la ropa no parece que no afecte a todos los animatros pero afecta uno de ellos y y los demás tenemos un mejor un buen que se está llegando no hay no hay no hay no hay no hay pero no hay no hay no hay no hay no hay ni Bueno, creo que es lo que es, debería de irme. Puedo ver las luces, ponlo en la frente si necesitas. Keep the music box wound up, peace of the cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. I'll talk to you tomorrow, and I'll talk to you tomorrow. 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 I'll talk to you tomorrow.